¡Hola, mando a los pies! Y suena que es un gran campeón Jugando a la T3 Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que comerá con la titulón Y volví parte a mí Duerme cerca del radiador Con la mano a los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando a la T3 Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín